A veces parece que, a donde quiera que mires, alguien trata de estafarte. Y ahora resulta que ni siquiera estás a salvo en los cálidos y acogedores brazos de tu hamburguesería favorita. Desafortunadamente, los restaurantes de comida rápida también son conocidos por aprovecharse de sus clientes, ya sea con prácticas comerciales sospechosas o con publicidad engañosa. Estas son las formas en que tus restaurantes favoritos podrían estar estafándote. Es fácil devorar las papas fritas de McDonald's, pero ¿alguna vez sentiste que se terminaron muy rápido? Tu apetito podría no ser el culpable de eso. Antiguos empleados de esta cadena de comida rápida alegaron que a los empleados se los anima a inflar la caja de papas fritas mientras las vierten para hacer que la caja parezca llena cuando está medio vacía en realidad. Para cuando el cliente lo nota, si es que lo hace, ya es muy tarde. McDonald's negó tener conocimiento de esta práctica, diciendo, "...creemos que estas afirmaciones son ficticias. No existen trucos secretos, y contamos con estrictos procedimientos operativos para garantizar que las porciones de papas fritas sean correctamente servidas." Pero por supuesto que dirán eso. Tal vez sea una buena idea, por las dudas, vigilar esas papas fritas antes de devorarlas la próxima vez. Pides la taza de sopa o el tazón grande, ¿importa eso? Puede que sean del mismo tamaño, dependiendo de dónde te encuentres, y uno podría costar más que el otro. La siguiente táctica astuta se ha discutido bastante en varios restaurantes, desde algunos locales hasta las grandes cadenas, afirmando que todo, desde refrescos hasta las sopas y los milkshakes, pueden ser descritos de manera engañosa. Un redditor escribió, "...la gente paga más por un recipiente más grande, pero le dan la misma cantidad de sopa en un tazón que es más corto y ancho en el fondo que la taza." La forma en que se diseñan los envases puede hacer difícil comparar tamaños a simple vista, y no es ilegal vender la misma cantidad de producto a precios variables en contenedores de diferentes tamaños. Simplemente es muy engañoso. Pedir pizza a domicilio nunca fue tan fácil, pero la tecnología que te conecta con tu cena puede ser manipulada y no a favor del cliente. Como por ejemplo el rastreador de Domino's. Esta página web te permite ver el estado de tu pedido desde la cocina hasta tu puerta, supuestamente, pero los empleados son los que introducen esa información, y pueden hacer que tu pedido parezca estar en una etapa diferente a la que está. Y no es raro que marquen las pizzas como ya enviadas, cuando los conductores ni siquiera regresaron a la tienda todavía. Hace que los tiempos de preparación sean más impresionantes, pero a costa de engañarte. Pero no te enojes con los repartidores, ya que ellos ya la tienen bastante difícil. Eslóganes de comida rápida como, A TU MANERA, nos llevaron a creer que el cliente siempre tiene el poder cuando hace un pedido, pero no siempre es así. Anécdotas de trabajadores de cadenas como Burger King afirmaron que lo que te venden a veces no es lo que obtienes, especialmente si existe la posibilidad de que no notes la diferencia fácilmente. Circularon historias de café descafeinado diluido en café regular, a pesar de que así no funciona la descafeinización. La mayonesa normal puede ser vendida como mayonesa light o viceversa, dependiendo de lo que sea más barato, y puede que nunca lo sepas. Vemos marcas de parrilla a nuestra comida y sentimos el sabor a parrilla, pero la parrilla en la cocina es plana. O sea, ¿qué pasa? La mayoría de los locales de comida rápida reciben productos de compañías cuyo trabajo es agregar esas marcas de parrilla, y agregar saborizantes para que sepa cómo se hubiera salido de la parrilla. Según Food Republic, las hamburguesas y trozos de pollo engañosos se empapan en sal, grasas animales, saborizantes de humo y otros conservantes antes de ser cocinados con chorros de aire caliente. Luego, la comida se marca para que parezca la parrilla. Uy, debemos preguntarnos, ¿no sería más sencillo simplemente cocinarlo a la parrilla? Tal vez sea una muy buena idea también ser muy minucioso al revisar tus recibos de comida. En el 2017, un cliente de Panera Bread le dijo a WGN9 de Chicago que notó un total exagerado tras una visita, En una declaración, un representante de Panera dijo, Encontramos un raro fallo en el sistema que resultó en aquel cargo. Hemos cambiado la estructura de recepción desde entonces y creemos haber resuelto el problema. Desde entonces otros presentaron reclamos similares, así que es posible que este problema no haya sido tan inusual después de todo. La conclusión es, lee tus facturas. Los anuncios de comida rápida se ven increíbles, pero la decepción es inmediata cuando lo que obtienes realmente no se parece a la imagen prometida, y eso probablemente nunca cambiará. Consumer Reports revisó siete restaurantes de comida rápida para ver cómo se comparan las fotos de los menús con lo que realmente pidieron. En su mayor parte, los resultados fueron decepcionantes, siendo Subway el más engañoso. Es algo muy común. Entonces, si es un problema reconocido universalmente, ¿por qué no puede haber un cambio? ¿Que acaso no es eso publicidad falsa? No, no realmente. Según un portavoz de la Comisión Federal de Comercio, las leyes sobre la publicidad falsa se aplican cuando los restaurantes muestran artículos del menú en anuncios impresos y televisivos, pero la CFC no ha hecho demanda alguna jamás por anuncios engañosos basados en fotos. Al parecer, no es muy probable que el gobierno tome medidas en casos en que los consumidores pueden evaluar fácilmente el producto, es barato y se compra con frecuencia. Así que es mejor ajustar nuestras expectativas y tal vez hacer nuestra propia comida también.